Bueno, encontramos en Bueno Bank un aliado perfecto para este tipo de vehículos. Compartimos el mismo propósito. Nuestra marca es una marca que pelea mucho por todo lo que tenga que ver con la ecología. Nuestra movilidad hoy por hoy no tiene por qué atacar al planeta. Y eso es lo que esta marca promueve desde la fábrica. Y bueno, entendemos que la alianza con Bueno como que promueve lo mismo y busca lo mismo. Así que nos sentimos como en casa. ¿Esta alianza especifica un modelo o es con toda la marca que representa? Bueno, hoy estamos lanzando la Son Plus híbrida enchufable. Es ya la segunda versión que estamos lanzando de la marca. La primera la habíamos lanzado el año pasado con 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. El hecho de que sea enchufable hace que uno pueda mover el vehículo, cargar una batería y moverlo en modo eléctrico. Y en este caso vamos a lanzar una con 100 kilómetros en modo eléctrico. Pero es híbrida, o sea que también tiene un tanque a combustión. Y la autonomía total del vehículo la convierte en la única del mercado capaz de hacer 1.100 kilómetros con un solo tanque y una sola carga. Y la alianza en sí, ¿cuáles serían los beneficios para los clientes o los interesados en comprar este vehículo? Bueno, con bueno estamos lanzando una tasa del 9.9% en guaraníes. La mayoría de nuestra gente que nos ve, nos escucha, genera sus ingresos en guaraníes. Para nosotros era importantísimo tener una muy buena tasa en guaraníes. A un plazo largo y con más beneficio, como por ejemplo dos meses de gracia. O sea, y un par de regalitos más de sorpresa para nuestros clientes en común. Así que, como te decía al inicio, es una alianza perfecta. ¿Qué podemos decir más del auto? Ya nos habló de su autonomía y que es amigable con el medio ambiente. ¿Otras características que podemos resaltar del vehículo? Es difícil que en un auto de 39.900 dólares la gente pueda encontrar este nivel de diseño, este nivel de performance, estamos hablando de 236 HP, y otra vez, combinado con este nivel de tecnología. Muchísimas de las prestaciones que tiene el auto, que hoy prácticamente ya interactúa con el usuario, se puede manejar con una aplicación, se puede abrir electrónicamente con el teléfono, en fin. También se le puede, tiene comandos de voz para muchas cosas. A veces son prestaciones que encontramos solamente en vehículos de muy alta gama. Y sin embargo, esta marca que promueve, que promueve la movilidad de alta calidad, también promueve todas esas prestaciones de tecnología. Así que, estamos contentísimos de poder lanzarlo hoy. Finalmente, este tipo de vehículo ya no es el futuro, es el presente y está al alcance de la mano de los que quieran comprar. Así es, está súper al alcance de la mano de la mayoría de los paraguayos, a muy buen precio, y otra vez, sin necesidad de, una vez comprado, tener que gastar ya mucho, o seguir gastando combustible. Y con la tranquilidad de tener un vehículo híbrido, que uno pueda irse, como te decía, más de 1.100 kilómetros. Así que, estamos invitando a los nuevos patriotas que usen nuestra energía. Esa es la invitación. ¡Gracias! 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 Gracias!